¿Qué es lo que estamos intentando cambiar la cultura de que cuando te recibís sí o sí tenés que conseguir trabajo en duración de dependencia? El mundo está cambiando muy rápido y cada vez menos seguro el trabajo en duración de dependencia. No es como antes que las carreras eran de por vida en una industria. Entonces lo que estamos haciendo es dar herramientas para que si en algún momento un estudiante o un graduado tiene ganas de empezar su negocio lo pueda hacer profesionalmente. Qué bueno. Se me ocurre que también hay determinadas carreras donde eso es más fácil y algunas donde se hace un poco más difícil por ahí encararlo. Lo que estamos intentando hacer es que el emprendimiento sea no solamente de una carrera sino poder juntar en ámbitos a gente distinta para que puedan emprender y podamos tener un tipo que sea más técnico con alguien más de negocios. Y lo van a hacer a través de unas jornadas de capacitación. Vendría a ser como un curso de capacitación para emprendedores. Van a ser siete jornadas que empieza el 20 de marzo y termina a principios de mayo. Es gratuita. La idea surgió de la mano de Codepro y rápidamente se sumaron todas las instituciones educativas de la ciudad. Tanto UCU, WADER, UTN, INTA, INTI. El curso consta de siete jornadas. Cada jornada está dada por un profesional de estas instituciones. Y el objetivo es ese, ¿no? Empezamos con cómo ver si una idea es rentable o si una idea puede convertirse en una oportunidad de negocio y ir avanzando paso a paso hasta que la podamos llevar a la realidad y buscar financiamiento, ¿no? Por las instituciones educativas que mencionaste, que participan de este proyecto, se me ocurre que es una preocupación en común, entonces, ¿no? De todas estas instituciones respecto de la oferta laboral y del campo de trabajo de sus egresados. Sí, la verdad que las instituciones académicas ahora estamos en una disyuntiva ante el mundo que está caminando muy rápido, en la que tenemos que no solamente dotar herramientas académicas, sino también conocimientos más generales para rentabilizar las carreras que tenemos. En ese sentido, este tipo de capacitaciones no sirve solamente para la persona que empieza su empresa, sino también para trabajar en relación de dependencia, cada vez más importante, y las empresas cada vez están fomentando más el intraemprendedorismo, que es desarrollar proyectos dentro de una empresa, por lo que estas herramientas sirven para lo mismo. Para los que quieran ser investigadores también, porque el sistema científico tecnológico cada vez está más enfocado en la transferencia y no tanto en lo teórico, así que elegir temáticas para investigar que partan de necesidades de la sociedad sería lo ideal y este tipo de metodologías también te ayudan. Así que no solamente para la gente que está emprendiendo su negocio, sino para cualquier persona. Eso sería lo que aspiramos, que es generar trabajo, crecimiento y riqueza. Bueno, es parte, se me ocurre entonces, del proyecto de desarrollo regional que la universidad desde diferentes frentes ha ido apoyando, tratar de impulsar entonces a ese desarrollo local. Totalmente. La universidad es una gran fuente de conocimiento y el camino que estamos desde hace unos años es poder volcar ese conocimiento al medio. Y hay un montón de formas de hacerlo. Con transferencias, con servicios, con emprendedorismo, con spin-offs. Entonces, como bien decías, hay un montón de frentes que estamos trabajando. Este es uno de ellos que nos parece muy importante. Y un poco adaptarnos a los tiempos que corren. Están todos invitados, básicamente es abierto, gratuito. Pero en lo que es muy importante hacer foco es que este curso se enfoca en emprendedores que realmente quieren escalar sus negocios. O sea, que están pensando en crecer y que el negocio exceda su trabajo particular. Entonces, estamos pensando en gente que tenga la potencialidad de cambiar el medio donde vive. Gracias. 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 Gracias.